Hola, soy ObiJuan, este es el videoblog del 24 de diciembre de 2015 y os quiero hacer una demostración del uso de herramientas libres para sintetizar nuestros diseños en FPGAs. Y es que en mayo del 2015 ha ocurrido un hecho histórico, es que por primera vez en la historia disponemos de unas herramientas libres para poder cerrar el ciclo completo de desarrollo en FPGAs. Desde nuestro programa en lenguaje de descripción hardware, en Berilog o en UHDL, hasta obtener el bitstream. Todo esto ha sido posible porque Clifford Wolf ha sido el que ha creado el proyecto Einstor, que lo que han hecho ha sido hacer ingeniería inversa de las FPGAs de Lattice, de momento solo de dos modelos, de la familia ICE40 y el modelo de 1K y el modelo de 8K, y lo que han hecho ha sido obtener toda la información y lo han documentado todo, de manera que se conocen absolutamente todos los detalles de cómo está hecha por dentro la FPGA y del formato que utiliza para el bitstream. Y luego lo siguiente que han hecho ha sido generar unas herramientas que nos permiten obtener esos bitstreams. Así que yo he estado probando ya las herramientas, todavía no están muy maduras, pero os voy a hacer una demostración para que os hagáis una idea. Y como ejemplo, pues vamos a hacer un contador, muy sencillo, un contador que los vamos a sacar por los 5 LEDs que tiene la tarjeta ICE Stick, que tiene estas FPGAs que soportan las herramientas libres. Así que os lo voy a enseñar primero aquí, este es el contador, está hecho en Verilog, y es que de momento estas herramientas libres solo funcionan con Verilog, pero como son herramientas libres, pues poco a poco la comunidad irá dando soporte para VHDL y para más FPGAs. No os voy a enseñar aquí Verilog, ya he creado unos tutoriales para ello que luego os los enseñaré, pero aquí básicamente definimos nuestro contador, vamos a hacer un contador paramétrico que tenga 26 bits y los 5 bits más significativos serán los que saquemos por los LEDs. Esto lo hacemos para obtener un divisor para que lo podamos visualizar, porque la placa funciona a 12 MHz, va muy rápida, y si no, pues los veríamos siempre encendidos. Pero aquí tenemos el contador que tiene el parámetro que son los números de bits, que tiene como entrada el reloj de 12 MHz de la placa Ice Stick, y como salida pues tiene los 5 bits, que serán los más significativos del contador, que los sacamos a los LEDs. Y este diseño tiene 3 módulos que funcionan todos en paralelo, uno que realiza el reset, otro que realiza la cuenta, primero hace el reset y después se pone a contar, y un tercer bloque que simplemente coge los 5 bits menos significativos y los saca por las salidas. Bien, pues ya tenemos nuestro diseño, esto es un fichero que está almacenado en contador.v, en Verilog. Pues bien, vamos a simularlo, vamos a sintetizarlo y lo vamos a descargar en nuestra placa Ice Stick, que la tengo aquí, es esta que veis aquí, aquí tiene la FPGA, aquí están los LEDs, la tengo conectada por el USB, ahí al portátil, este es el portátil, aquí la tenemos descargada, descargada, y ahora de momento utilizamos las herramientas mediante líneas de comandos y yo he creado unos makefiles para hacer que sea un poquito más sencillo. Así que, si lo que queremos es simular, pues hacemos un makesim, y utilizando el Icarus Verilog, que también es software libre, y el GTK Wave, que también es software libre, pues se nos hace una simulación de nuestro contador, y podemos ver la señal de reloj, la señal de reset, y como efectivamente nuestro contador, pues va contando con cada tick de reloj. Este diseño lo he hecho en la simulación, es un diseño que solo tiene 5 bits para que se haga rápido. El diseño real que vamos a sintetizar tiene los 26 bits, para que podamos verlo. Así que, cerramos esta simulación y ahora realizamos la síntesis, que simplemente hacemos makesim, se nos ejecutan todos los comandos, y veis que en unos segundos se nos ha generado el fichero contador.bin, que es nuestro bitstream, que es el que descargaremos en la FPGA. Y ahora para descargarlo, hacemos un makeproc, y en unos 3 segundos se nos descarga, y ya podéis ver aquí, como esto está funcionando como un contador. El bit de menor peso es este de arriba, luego a continuación es este, van siguiendo el sentido de las agujas del reloj. En esta cámara se ve un poquito mal, con un poco de reflejo, pero ahí lo podemos ver. Vamos a hacer que vaya todavía un poquito más lento, para verlo mejor. Bueno, pues esto es muy sencillo, como es un contador paramétrico, simplemente le vamos a decir que en vez de 26 bits le vamos a meter 28 bits, para que vaya 4 veces más lento, lo grabamos y repetimos el proceso. Lo sintetizamos, makesint, voy a poner aquí la cámara para que lo podáis ver, y ahora lo descargamos, makeproc, y automáticamente ya se me descarga, y ves que ahora el contador va más lento. Bien, pues, para aprender Verilog, yo vengo del mundo del UHDL, yo no sabía Verilog, he creado unos tutoriales, este verano he estado trasteando con ello, y aquí os lo dejo, en esta URL, lo he metido en la wiki de GitHub, os he dejado unos tutoriales, no son videotutoriales, son simplemente tutoriales en modo texto, en los que hay 30 capítulos, donde vamos explicando Verilog utilizando las herramientas libres, y empezamos con lo más sencillo, que es el hola mundo, que es tirar un cable para encender un LED, y acabamos con una introducción hacia los microprocesadores, y diseñamos un microprocesador muy, muy, muy pequeñito, y lo sintetizamos en la FPGA. Y es que, esto es lo grande de las FPGAs, que muchos me preguntáis, ¿cuál es la diferencia que hay entre una FPGA, y por ejemplo Arduino? Bueno, la diferencia es brutal, Arduino es un procesador, y nosotros lo programamos, sin embargo, las FPGAs, voy a hacer un poco de abstracción de los detalles, pero, la idea principal, es como si tuviésemos en un chip, tuviésemos todos los componentes, básicos necesarios, para hacer circuitos digitales, que en realidad son puertas lógicas y biestables. Cualquier circuito digital lo podemos descomponer en biestables y en puertas lógicas. Pues la FPGA tiene muchos de estos componentes, y lo que hacemos al configurarla, al descargarle el BitStream, es que se establecen las uniones entre estos componentes, de manera que me aparece físicamente este componente. Y esto nos permite crear cualquier circuito digital, por ejemplo, procesadores. Podríamos hacer el procesador de Arduino, una VR8, no sé si nos cabría en esta FPGA, vería que irse a la de 8K, pero, lo podemos hacer, o podemos hacernos periféricos, o podemos hacernos controladores de VGA. Las FPGA son unas herramientas potentísimas, que se conocen desde hace más de 30 años, y la magia siempre ha estado en esa parte, en la que tú diseñas en un lenguaje de descripción hardware, como es el Verilog, o es el VHDL, y mediante un proceso que se llama síntesis, y el emplazado y el rutado, obtenemos ese fichero mágico de configuración, que me realiza todas estas uniones. Pues bien, hasta ahora, toda esta parte, era privativa, pertenecía a los fabricantes, y no se conocían los detalles. No podíamos saber cómo pasar de aquí a aquí. Había herramientas para hacerlo parcialmente, pero no teníamos ninguna para obtener directamente este bitstream. Y esto es lo que se ha conseguido con el proyecto Einstor. Y es un hito fundamental, y que lo va a cambiar todo, porque ahora ya no dependemos de los fabricantes, sino que ahora ya podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra en la imaginación con las FPGAs. En el caso de las herramientas libres, pues bueno, aquí os resumo un poco cuál es el ciclo que hemos seguido. Partimos de nuestro fichero en Verilog. El sintetizador se llama Josis, que es el que ha creado Clifford, y este nos obtiene un fichero de texto, que es el test.blief, que es un fichero que se denomina netlist, que me contiene, me genera cuáles son los componentes que tenemos, los registros y todo, y cuáles son las uniones que hay entre ellos. A continuación, mediante un programa de emplazado y rutado, se colocan todos esos componentes dentro de la FPGA, y se mapean, se le asignan los recursos de la FPGA, y se genera el bitstream, pero en formato de texto, un formato que podamos procesar fácilmente. Y luego, con las herramientas de iStorm, con Icepack, ya nos generamos un fichero binario que es compatible con los ficheros binarios de Lattice, que es el fabricante de estas FPGAs, y ya finalmente con Iceproc, ya lo podemos descargar en nuestras placas que tengan esta FPGA. Bueno, y ya por último, si queréis saber más, y si tenéis más inquietudes, pues os redirecciono a los tutoriales que he creado, que os he comentado antes, y también a una lista de correo en los grupos de Google, tenéis acceso desde el tutorial, que se llama FPGA Wars, y aquí la idea es que vayamos comentando todas las noticias, y todos los experimentos que vayamos haciendo relacionadas con las FPGAs libres, y con este lado de las FPGAs libres que todavía no se ha explorado. Esto es todo, Diosdobio Juan Academy, que el hardware libre os acompañe. ¡Gracias!